Juan, ¿qué tal? Otra vez, bienvenido. ¿Cómo le va? Es lamentable lo que ocurrió anoche en la ciudad de Santa Cruz de la Cierra. Y vamos rapidito de estos incidentes que se generaron en el sector de las tribunas. ¿Por qué es...? Porque usted quiere saber qué fue lo que pasó. Claro, ¿qué originó esto? ¿Qué originó? Resulta que alguien que es de la directiva de Oriente, que está en la barra, les dice a los barristas que Oriente Petrolero está siendo perjudicado por el bar. ¿Ya? ¿Qué momento del partido es eso? Pero por eso, es que, déjame que te explique. Ubicaremos, sí. Entonces, resulta que a toda la barra le dice que el bar y la Federación Boliviana del Fútbol, porque esto es tan temático, ¿no? El fútbol boliviano está en contra de Oriente. Es el mismo discurso que maneja Platini, es el mismo discurso que maneja Ralde, estos mediocres que no saben levantar en una institución tan grande como Oriente Petrolero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dicen, el bar nos está perjudicando y nos va a perjudicar. ¿Qué es lo que pasa? En una jugada normal, el árbitro pide asistencia de bar. Ya. Va el árbitro caminando al bar a observar la jugada y ya los hinchas se suben a la... Esa es la división de la preferencia con la curva. Es decir, de este lado estaban los hinchas de Real, digamos, de este lado. De este lado y al frente los de Oriente. No, no, los de Oriente son todo el estadio porque juegan con Guavirá. Y Guavirá, perdón. Guavirá y Guavirá son muy pocos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se sube y empieza a vociferar, a insultar desde allí al árbitro. Entonces, la policía, ¿qué le dice? Joven, bájese. Joven, bájese. Y ahí se armó el lío. Se armó el lío. ¿Qué te metes vos tal por cuál? Y le llegó el primer sopapo al policía y se armó la de San Quintín. Esa es la razón de lo que pasó. Es decir, fue en síntesis una agresión de hinchas de Oriente en contra de miembros de la policía. Sí, nada más, el tema es policía y los hinchas de Oriente Petrolero. No hay otra cosa. Los hinchas de Guavirá no participaron porque no tienen nada que ver. ¿Me entiendes? Los policías escapan prácticamente, ¿no? Pero hermano, ¿qué vas a hacer? Claro, mira, mira, mira. O sea, tenés 12. ¿Sabes lo que es? Imagínense los policías bajando esas gradas. ¿Qué sagradas son? Eso es un estadio. La parte, la bandeja de abajo, es una parte vieja que debe tener 40 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Antes, tú sabes que las hacían así muy altas. Por eso es que no se le puede poner butaca. Porque no queda bien. Hoy los estadios se hacen de forma distinta. Entonces, imagínate lo que es que te salten de allí. Si uno es viejo para subir esas gradas, ¿sabes qué complicado? Si se cae un policía allí, se parte la cabeza. Sin duda. Traumatismo y tantas otras cosas. Todo se genera. Por eso, se sube un hinchas de Oriente a vociferar en contra de los del bar y del árbitro. El policía le dice, bájese. El tipo se las agarró con el policía y los agarraron a puntazo. Y ya se metieron todos y se armó la descomunal. La policía tiene que salir, ¿no? Por supuesto. ¿Qué vas a hacer con tres, cuatro mil? Mirá, mirá. No, no, eso no está. Mirá, ahí el policía, mirá la patada. No, 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 no es así. No, muchachos, no, no. Yo siempre valoraba a la hinchada de Oriente, pero estas cosas, lamentablemente, son censurables de todo punto de vista, ¿no? O sea, nosotros hemos transmitido hasta las 12 de la noche por la radio anoche, con imágenes. ¿Qué decía la gente? No, no, la policía los puso a todos en línea y les preguntaba el nombre. Estaban buscando a los dos que ya han sido aprendidos. Tengo las fotos, ya se las voy a mostrar. Que esos no son hinchas, pues, no son vándalos que van a la cancha a cometer sus fechorías. Una vez se enojaron conmigo los de Oriente. Yo tenía una página de 200 mil. Me la tumbaron. Y después les habían invitado a un churrasco. Por un asau. Ah, por un asau. La tumbaron la página. Así son, se juntan estos delincuentes y es complicado. Qué pena. Es una pena lo que ocurrió. Esas son las fotografías de los hinchas en la parte alta del estadio, cuando ya esto se escapó de las manos. ¿Cómo estaba el partido en ese momento? ¿Cómo estaba el resultado? Oriente estaba ganando 1 a 0. Ah, Oriente. Ese es el que agrede al policía. Hay revisión del VAR para el gol. Para el gol. ¿Me entiendes? Esa es la revisión del VAR que ocurre. Correcto. Entonces, ahí esto... Este señor de pantalón a cuadros. Mira. De muda, sí. De short. Ese es el que... Ahí lo va a agredir a mansalva al árbitro. Bueno, está claro. La foto es por demás elocuente. La foto es de los escándalos, ¿no? ¿Y los ubicaron estos ciudadanos? Sí, sí. Ya te los voy a mostrar. Esos son los hinchas. El otro que está ahí, fíjese. Uno, dos. Hay otro más. Uno que está con una polera... ¿Cómo se llama eso? Musculosa. Una musculosa. Ese también está detenido, ¿no? Esos fueron los incitadores, los iniciadores de este conflicto. Qué pena. No, lamentablemente... Ahí está, fíjese. Ahí está la policía. ¿Qué podía hacer la policía? Eran cuántos? Veinte, veinticuatro efectivos. Contra... Contra tres mil tipos, entonces. Y desaltados, enloquecidos. Vaya a saber que se habrán fumado, ¿no? Ese es el inconveniente. Vamos, por favor, con las fotos de las imágenes. Ahí está el momento que recibe también otro de los golpes la policía. Ese es el que golpeaba, ¿se acuerda? Se había cambiado el pantalón, pero es el tatuaje el que... Lo delata. Lo delata. Ese es uno de los detenidos. Ese es el otro que aparece también en la foto. ¿A quién se parece ese? Al sonidista. Al sonidista, ¿no? Por lo simpático, dice. Por lo lindo. Sí, lo bonito que es. Y el sonidista es bolivarista, dice que es de la Barra Brava. ¿Sí? Sí. La mujer es de la Brava, pero después no pasa nada. Bueno, esos son los que están detenidos. Anoche, la policía les pedía los nombres a los... O sea, los han detenido, por lo menos unas 150 personas han sido detenidas. En la carceleta del estadio de Tahuichi, por el sector de la tribuna de Blumina, hay una carceleta en el estadio de Tahuichi. Allí han sido detenidos. Y los otros los han llevado... Me acordé de los tiempos de García Mesa, ¿se acuerda? Sí. Cuando los llevaban en la ambulancia. Me acuerdo. Entonces, en unas vagonetas parecidas a esas los habían llevado. Y después, claro, llegó la prensa, estábamos nosotros, los han puesto de allí, la policía les ha pedido el nombre, ya tenían la foto, ellos sabían a quién estaban buscando. Entonces, me imagino que los van a ser declarados hoy día, ¿no? Este es uno de ellos, está claro. Bien, te hago una pregunta. En una circunstancia de este tipo, ¿el árbitro no pudo haber parado el partido? ¿Debió? Es una gran pregunta. ¿Debió? ¿Estaban parados 13 minutos? No, han estado... No, pero digo suspenderlo. No, suspenderlo definitivamente. No hay garantía. Sí, no hay garantía. Los vándalos que ahorita pegan a la policía se entran a la cancha y hacen un desastre. Se retiró después la policía y, bueno, los esperó afuera, ¿no? 250 policías los esperaron a los buenos estos. Esto es lo que dicen los desórdenes en el estadio. Si durante la realización de un partido de fútbol se produjeran agresiones, se arrojen proyectiles al terreno de juego destinado a impactar en las personas que reglamentariamente se encuentran en este, el club que esté del local será mil dólares. No. Pero lo peguémosle a todos. Un peor agato. Y esta noche les pegamos, usted sabe a los que sabemos, ¿no? No, en total es mil. No hay problema. Si como efecto de estas agresiones se produjera la invasión del público al terreno de juego, cosa que no ocurrió ayer, ya está, mínimo seis meses y la prohibición... Y pues son agredidos los oficiales del partido y jugadores del club. Claro, pero no son oficiales... Los oficiales son los dirigentes. Los dirigentes, no son los oficiales de la policía, ¿no? Está bien, está claro. Cuando dos o más clubes utilicen el mismo terreno, la sanción de clausura se limitará, que sea el club visitante responsable, que sea el impute de una conducta. Aquí Guavirá no tiene absolutamente nada que ver. A pesar de que hay unas fotos de Soria mostrándoles el dedo mágico. A ver si las tenemos. Creo que las tenemos. Yo se las voy a mostrar. El técnico Soria. El Soria de espaldas, bueno, les muestra el dedo, el maravilloso ese. El más largo de todos. El de la matiné, ¿viste? Este se los muestra. Claro. Entonces, generando, por supuesto, que la gente se enoje, se caliente. Pero eso es sin tigar. ¿Hay otra vez que la foto está cargando? Sí, sí, la está cargando la foto. Lo que pasa es que no se la había pedido, recién me recuerdo. Entonces, eso es, pero no pasa absolutamente nada. Yo creo que si hemos sido buenos para valorar lo que hace la hinchada de Oriente Petrolero y de Blumen en el estadio cuando juegan el Clásico Regional, yo creo que aquí la Federación Boliviana de Fútbol debería tomar medidas urgentes y quitarle la localía a Oriente Petrolero, es decir, para que ingrese público, Oriente debería ser castigado a jugar a partido a puerta cerrada por lo menos unas cuatro fechas. Algo para que aprendan. Sí, sí, evidentemente. Está faltando una sanción ejemplificadora, que se dice, ¿no? Hace falta. Una parisa magistral, que dicen los psicólogos, para que esto no se repita. Porque esto, mira, si cuesta mil dólares hacer este despelote, vamos, ¿no? Sopapear a los policías cuesta lucas, mira vos. Hacemos uno por fin de semana y se acaba la historia. Nos acuotamos, ¿no? Sí, exacto, que es nada, pues, ¿no? Evidentemente las personas que han sido detenidas van a tener que responder porque es un tipo penal el que han cometido. Ahí está justamente... Mira, sorias de espaldas a la tribuna, de la tribuna de preferencia, y ese tipo de gestos obscenos. Sí, sí. ¿Te puedes dar cuenta? Tampoco ayuda, ¿no? Tampoco ayuda. No está bien, ¿no es cierto? Es decir, uno diría, simplificando, es parte del folclore futbolero, pero no, no está bien. Está claro, Oriente no está atravesando un buen momento, la gente está nerviosa, ¿no? Anoche finalmente terminaron ganando y lo hicieron de manera contundente. Y expulsaron a uno de Guavirá. Exactamente. Entonces, al estar con uno menos, la cosa mejoró, ¿no? Entonces, ¿eso está? Seguro. Esperemos que sea. Ojalá que se pueda solucionar. Seguro que sí. Tenemos fecha ahora, ¿no? No sé si tienes algún asunto más. ¿Tienes cosas más importantes? Sí, simplemente un contacto muy rapidito, Juan. No, 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 espera. Vamos a volver con el tema deportivo. No, 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 no tenga problema. No, no. Un placer. No, no, no. Esta noche nos vemos. ¿Qué decir? ¿Va a ir al estadio usted? Ah, no, usted se levanta temprano. Duermo, pues. ¿A qué hora se levanta? A las 4 de la mañana. En el geriátrico donde estoy cierran la puerta a las 7. O sea, ya no entra a las 7, ya no entro más. ¿Y qué tal es buena la atención? Bien, bien, mejor que en el suyo, le cuento. Después le voy a dar la tarjetita. No, 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 no. Escuchame, Juan, no te vayas. Yo tengo... No. Dame dos minutos. Esto es muy breve. Ah, ya. Es el viceministro de la pandemia. ¿A qué hora a las 11 tengo, no? Bueno. No, tenemos que... Es que tengo con el médico a las 11. No. Usted habla del geriátrico, entonces me van a cambiar la pastilla porque estoy hablando de otra cosa. Sí, cuidado si confunda el color. El tema censo seguramente no estará en la agenda, pero sin duda es inevitable que se hable de ese tema. Poco por eso están viniendo los alcaldes. Me encantó... Te digo una cosa. Esto es fácil. ¿Cuántas personas se murieron del último censo? Eso creo que hay un registro, ¿no? Sí, obviamente. Y hay registro de cuántos nacieron. También. Entonces suma y resta y así vas a saber. No, no es tan sencillo como... No, no, pero para que tengas una idea de cuántos somos. Claro, claro. Yo calculo que debemos hacer unos... Doce. Dicen doce. No, es que la gente se preocupa y de noche labura. Dos y medio. Y hasta trece millones. Hasta trece. ¿Tanto laburo, che, nocturno? Sí. Horas extras. Hay que hacer muchachos, ¿no? No, pero ¿por qué no? Hay que aumentar la población. Tenemos un país que tiene tanta extensión geográfica. Mirá, la extensión de La Paz, la extensión geográfica de La Paz es igual a lo que es Uruguay. Imagínate. Por eso que yo reclamo, aquí en La Paz hay tres estadios. En Uruguay hay 46 estadios, incluido el Centenario. Por eso es que los tipos aprenden a jugar pelota, porque hay dónde jugar. Por eso yo sigo defendiendo muchas cosas y apoyo a gente que ha hecho. Por ejemplo, en Santa Cruz, la cantidad de kilómetros cuadrados es exactamente igual a Paraguay. ¿Cuántos estadios hay en Paraguay? 38, incluido el defensor del Chaco. ¿Qué tal? Entonces, y voy a decir Cochabamba, después voy a decir lo otro. O sea, aquí en Bolivia tenemos varios países. Ya entiendo, porque los otros quieren, ¿no? Tener su país, ¿no? Obviamente, así nomás es. Ha salido en las últimas horas una noticia que publicara el periódico argentino Olé, que es especializado en temas de deportes, y hace referencia a uno de los ídolos que ha tenido la Argentina. Argentina es uno de los, creo que es el único jugador que ha salido campeón mundial dos veces con la selección argentina. Estamos hablando de... Salió el 78 y después salió... El 86. Con Maradona, pero... El 86. Sí, en México. Pero que no jugó, recordad. No jugó. Le vino una infección estomacal. No, ya se comenta y se dice que le habrían puesto algo en la comida para que no juegue, porque Maradona pasa a ser el capitán. O sea, había una suerte de camarilla. Pasarela no le gustaban los pelos largos y esas cosas. O sea, nunca le gustó. Entonces, dicen que por ahí viene la mano. Claro, y ahí es donde aparece el Tata Braun, que era el escondido, y él termina reemplazándolo de muy buena manera a pasarela. Hasta hace un gol. Sí, exactamente, en la final contra Alemania. Tenían la anterior imagen, por favor, si pueden volver. Ahí está justamente el 78, cuando alza la Copa FIFA, cuando Argentina se corona campeón mundial en Argentina, y a la izquierda su faceta como hombre de River. Pero qué historia trágica la de este ciudadano que lo llevó a River a la B. Lo llevó al descanso. Cuando era presidente, no cuando era técnico, porque fue técnico, fue jugador de River, figura de River, sin duda. Técnico de River y después presidente de River. Y en su condición de presidente, River desciende a la B. Además, te hicieron mal los negocios. Pésimo, fue una malísima, malísima administración. Tienes en este momento, qué sé yo, muchos juicios, ¿no? Exactamente. Tiene muchos juicios. ¿Por qué traemos a colación el tema pasarela? Nos dirán, seguramente evocando las referencias que hacía él, a que en la altura la pelota no dobla, hay una serie de pretextos. Aquí no lo quiere nadie. Sí, aquí se lo quiere muy poco, ¿no es cierto? Resulta que se ha conocido que en las últimas horas, este hombre de 69 años de edad ahora, pasarela, está sufriendo una enfermedad neurodegenerativa similar a la esclerosis lateral amiotrófica. Es decir, una suerte de parálisis que te viene en el cuervo, que vas perdiendo tus facultades y terminas, entre otras cosas, perdiendo la noción de dónde estás, del tiempo, del espacio, etc. Eso es lo que está ahora mismo sufriendo pasarela. Y en Argentina, bueno, pues ha habido una conmoción cuando se ha conocido esta noticia. Ya no es más el pasarela que conocimos, ahora es otro Daniel, dijo un amigo, justamente, que declaró al periódico Olé. Sí, según la nota publicada, el Kaiser sufre hoy un proceso de deterioro cognitivo similar al que vivió su papá. Sus amigos íntimos aseguran que muy pocas veces sale solo de su casa y que sus únicas actividades en la actualidad son algunos paseos en un vehículo Mercedes-Benz por las cercanías de la casa que tiene él en Lomas de San Isidro, pero siempre con asistencia, no puede andar solo en ningún momento. De pronto se olvida las cosas, se olvida la dirección, por ejemplo, donde iba y se desorienta. Solían hacer visitas periódicas a Chacabuco, que es su pueblo natal. Exactamente, ahí vive su hijo Lucas. Pero bueno, en fin, el mundo del fútbol en Argentina está sacudido por esta noticia. Él tiene dos hijos, o sea, el Lucas este y otro que se murió. Claro. Que se mató, ¿se acuerdan? Pero además, en este momento en Argentina hay una polémica, bueno, en los programas de Farándula, con el tema de Pasarela. Resulta que Pasarela tendría otro hijo con otra señora. Entonces, el chico este dice que se prostituía en la calle, porque la madre le dio cáncer, Pasarela nunca mandó un mango para mantención, entonces él era amigo del hijo este que usted habla que está en Chacabuco, y eso es la historia. O sea, al margen de lo que está enfermo, este tipo quiere, primero, que le reconozca la paternidad. Y segundo, no sé cuánto es el daño económico o la plata que quiere, ¿no? O sea, ese es el problema que tiene Pasarela. Como usted dijo, ahora no se acuerda de nada. Claro, menos, si antes no se acordaba, menos se va a acordar ahora. Y yo recuerdo el episodio que hubo acá, ¿no? No sé si tú lo tienes presente, cuando un periodista lo increpó, ¿no? Cuando vino a jugar con la selección argentina, precisamente. Un fenómeno. Y le dijo, usted es un cobarde, le dijo, ¿no? El tipo se levantó y se fue, ¿no? Y los dejó a todos los periodistas con sus preguntas para una próxima oportunidad. Sí, porque Pasarela hablaba. Pasarela vino aquí a Bolivia dirigiendo la selección de Uruguay. Pasarela dirigió a Uruguay, lo clasificó a la Copa del Mundo también a Uruguay. Entonces, en ese partido, me acuerdo yo, porque nosotros, viste, siempre tenemos chance y nunca clasificamos. Ese es el gran problema. Entonces, jugábamos con Uruguay ese día y había que ganarle a Uruguay. Y, curiosamente, quien dirige el partido es Elizondo. Es Elizondo. A ver, jugaron el nombre. Mira, los chismosos están atentos para tus mensajes. Cristian Daniel Zavala se llama el hijo. Sí, hijo no reconocido. Sí. Viste. Tenías razón. Y dice que el chico ese está molesto, después termino el otro, está molesto, porque dice que la señora, su mamá, le dio cáncer y este no puso nunca un mango. Entonces, él tenía que salir a prostituirse a la calle. Tremendo. Terrible. El homosexualismo y esto y lo demás. Pero bueno, eso está. Volviendo al técnico de Uruguay. Entonces, pasaré a la técnico de Uruguay. Dirige Elizondo aquí. El árbitro argentino. El argentino, que después va a la Copa del Mundo. Nos pegó una bombeada el maldito y empatamos con Uruguay. Y ese partido, nosotros debíamos haberlo ganado. Siempre tenemos que ganar de local, porque si no, nos quedamos afuera. Yo me acuerdo que trabajaba en última hora. Me fui para el periódico. Ese día, lo invité a mi mujer, lo invité a mis hijos, que vamos al estadio. Yo nunca los había visto gritar, como gritaban en contra del árbitro y en contra de Pasarela y lo demás, porque te genera, qué sé yo, disgusto el tipo. Cierto. Por la forma. Bueno. Siempre eras muy soberbio, ¿no? ¿Qué argentino puede humilder? A ver, búscame uno. A ver. Viste, nene, que halle, papá, y ya te bajaron. ¿No está? Entonces, muéstrame uno que sea más o menos humilde. No hay. Entonces, los insultaron. Salí yo. Y salimos todos enflautados, ¿no? Entonces, vamos para el centro. Se fueron ellos. Todavía estaba la hamburguesería esta, la otra, la que se fue, la americana. Se fueron para allá. Yo fui para el periódico. Pero un ratito, ahorita voy y los mato y vuelvo. Y puse un titular yo en última hora. La mafia rioplatense nos dejó afuera. Porque eso fue lo que pasó ese día. Entonces, esa es la última vuelta que tuve yo con Pasarela de haberlo visto aquí. Me pareció un tipo antipático. Por eso cuando dicen que quería ser técnico en la selección, además con la enfermedad que tenía, era un verso. Así la gente reaccionó totalmente. A raíz de esa etapa, que en ese tiempo no había, te acuerdas, internet. No había redes sociales, no había nada. Aparece el Colorado, dice que se gana la vida, es más polémico que usted. ¿En Argentina? En Argentina. Lieberman. Lieberman. Salió a decir, no, 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 acabo de ver la tapa, viste, lo que dicen los colegas bolivianos. Nosotros no estamos aquí, dijo. ¿Te puedes dar cuenta? Un capo. Un capo, ¿no? O sea, asumía que podía existir. Claro. Pero que ellos no habían participado del tema. Claro, obviamente. Eran los uruguayos nomás que habían hecho toda la trenza, ¿no? O sea, para que te des cuenta más o menos de lo que pasó. Él dirigió Uruguay, vino aquí y nos empataron. Ese Elizondo que es un canalla. No me contaste nada del segundo candidato del Tigre. Ayer te despachaste con Crespo Montes. ¿Qué podemos decir de Montes? Tú que conoces a todos de ida y vuelta. Primero que me muestres si pagó alguna vez las cuotas del Tigre, del CDP. Segundo, era empleado de la Federación Boliviana del Fútbol. ¿Época D? Salinas. Salinas le dio que comer a todos estos. A todos los puso, allí en cargos de la Federación. ¿Y cuál es el problema? ¿Por eso estaría inhabilitado? No, es que no tiene un mango, hermano, ni para comprarme una caja de agua mineral. La única vez que se supo algo de este señor fue que apareció en un informe económico en Oruro, donde supuestamente habría prestado dinero a Martínez, que está preso todavía. ¿Ex presidente de San José? Ex presidente de San José. Y le preguntaron de dónde había estado. Entonces, ¿le adjudicó el préstamo a su señora? ¿A su señora? Sí, que la señora le había prestado la plata. Y bueno, quizás por ahí viene la plata. ¿Será estronguista la señora? O sea, yo le digo una cosa. La panza y la plata no se pueden esconder. Y este no tiene ni panza ni plata. Y yo creo que al club hace falta alguien. Por ejemplo, Díaz Trongues ahorita no va a poder inscribir jugadores a nivel internacional. Hemos visto esta mañana el dato. Si no pagan 109 mil, el presidente... El presidente, el que estuvo con usted ayer, el ilegal, anoche tuvo que esconder temprano en casa. Lo está buscando la policía. Tiene un mandamiento de premio. Ya creo que en la mañana van a pagar. Pedía a Montes que se baje. Pero ¿por qué no se baja él también? Pero si se baja Crespo, si se baja Crespo, él sigue. Claro, pero ¿por qué no se bajan los dos? Y se van. Y hagamos una elección donde participen 3, 4, 5. Yo no estoy en desacuerdo que haya elección. Es fantástico que haya. Pero que se bajen estos dos tipos. Entonces que se haga una. Dice que los estatutos de que este no presentó la plata, que no presentó los certificados. En los clubes no existen las deudas personales. Existen las deudas institucionales. Lo que dicen que Crespo debía, no debía. ¿Cómo iba a pagar? Entonces hay que pagarle a Crespo en el tema de la cooperativa. Que ahí hay un millón y medio, un millón de Pacheco. Hay un millón y medio de Asbun. Que él se hizo cargo en el tema de la cooperativa y lo sumió solo. Porque Strongest nunca estuvo hipotecado el complejo. Pero Pacheco lo dejó hipotecado. Y lo levantaron eso e hicieron una movida. ¿Cuál fue la garantía para esa plata? Fueron los CDP. Que no es un documento bursátil. Entonces por ahí se armó la cosa. Entonces se iba a hacer esto por medio de la cooperativa San Luis. Aquí se iban a vender eso. Cuando se empezó a vender, la cooperativa cerró la oficina aquí en La Paz. Entonces por ahí pasaron todas estas cosas. ¿Es posible que no hayan elecciones el sábado? ¿Podría suceder algo? Ojalá. Se ha presentado al Tribunal Constitucional. A ver para que lo... Un recurso para frenar. Para que lo frene. No puede ser que al presidente lo anden buscando por beneficios a trabajadores. Y resulta que recibió, no lo digo yo, 10 millones de dólares en el tiempo que ha estado. 10 millones de dólares. Entonces yo preguntaba, ¿cuál es el dinero? ¿Dónde está la plata? No hay para pagar esto. Que esta fue una mala negociación de ellos. Un jugador que ni se puso la camiseta y ya... Nada, porque esto le firman papeles a cualquiera. ¿Me entiendes? Entonces se han hecho muchos malos negocios. Entonces, ¿dónde están los 10 millones? Hay que informar qué se ha hecho con esa plata. Correcto. O sea, si no tienen... Imagínense, hoy el estadio, si no pagan hasta las 11 de la mañana, no hay estadio para el partido de la noche. La deuda de 10 trongues con la unidad departamental de deporte es 200 mil bolivianos. No han pagado de alquileres. Entonces, a ver, ese es el tema. Lo que pasa es que la gente desconoce una serie de detalles del funcionamiento de la institución. Él dice que, me han comentado que, habla de que en el complejo hay muchas cosas que no se han hecho. Pero es que él en un año no ha hecho nada. Entonces, si no se han hecho, vayan a preguntarle a la viuda qué hizo con la plata. ¿O no? Esto es fácil. Muy bien. ¿O no? Si estuvieras frente a la urna el sábado, ¿por quién votarías? Por ninguno de los dos. Por ninguno de los dos. Y la pezco de la urna, me la llevo para mi casa. Pero es lógico. Pero, el tema es que, por ejemplo, de los que tienen CDP, el 60% son bolivaristas. Porque tienen la capacidad, los 3 mil dólares, para comprar un CDP. Entonces, no importa. Y no te preguntan si vos sos de tronquista, o sos bolivarista, o sos de cualquiera cosa. Entonces, hay mucha gente allí que no es hincha del tigre, que va al complejo todos los fines de semana. O sea, ¿estás queriendo decir que muchos de los que van a votar el domingo son bolivaristas? ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que van a votar por Crespo, obviamente. Porque, por supuesto, mientras más voten por Crespo, el equipo va a estar abajo y no vamos a ser campeón nunca. Bueno, muy bien. Sería la primera vez que cerramos este momento sin que me agredas, sin que me humilles, sin que me increpes, ¿no? Va a ser un hecho histórico. Me llena de emoción. Es que me estoy guardando para mañana. Ah, para mañana. Bueno, me voy a preparar. Hoy día gana Orwell, ¿no? Pero, ¿tienes alguna duda al respecto? No, no, pero estoy preguntando a usted. No, no, para nada. No me responda con una pregunta. Usted parece técnico de fútbol. Es cierto. ¿Usted quiere que lo agreda? Repítame la pregunta. ¿Esta noche gana Orwell, ready? Como que me llamo Ramiro. Digo, perdón, como que me llamo José Alberto. Lamentablemente, ya cambió de opinión. ¿Usted alguna vez estuvo en política? En la vida. Ah, porque... Nunca estuve ni volveré a estar. Porque cambia de opinión muy rápido. Nunca estuve ni volveré a estar. Porque quiere estar bien con todo el mundo. Hoy gana Orwell. ¿Y por qué cree usted que gana Orwell? Porque va a meter más goles que el tío. Yo espero que usted me diga, porque funcionalmente tenemos un equipo. Vamos a tener esto, vamos a tener lo otro. O sea, métame el verso. Usted ayer me ha descalificado. Dicho, vos no sabes de lo que estás hablando. No te metas. En fútbol sí. ¿A quién le voy a meter? No, no, pero de lo otro opino como hincha, entonces. Opino como hincha, porque va a ser un gol más que el tío. Por eso va a ganar el Owell. Ya, hermano. Nos vemos mañana. Gran Pastén. ¿Hacemos la pausa? ¿Sí? Y volvemos. Enseguida volvemos. Volvemos enseguida. No se vaya. Tenemos más para compartir.